Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha, Debatero TV. El mundo está viviendo una crisis en lo social, en lo económico, en lo ético y en lo moral, producto del gran azote mundial que ha acabado con toda la humanidad. Este acontecimiento nos hace entender que tenemos un desafío que tenemos que abrazar y fortalecer. La familia como núcleo esencial. En esta crisis social, la familia ha tenido el sufrimiento de la pérdida del gran azote, ha tenido que enterrar a sus seres queridos y actualmente pasa por una crisis. Muchas familias se han tenido que divorciar porque el encierro y la pérdida de seres queridos han causado trastornos sociales que afectan al seno de la familia. Ante este desafío es necesario que cada familia se mantenga unida a través de la solidaridad humana. A veces hay familias que viven en diferentes países que por la circunstancia no se pueden ver, pero deben buscar la manera de llamarla para saber cómo se sienten, para saber cómo están. Porque una llamada a veces vale más que el dinero, porque a veces tú tienes dinero y no encuentras nada que comprar. Pero si tú tienes la solidaridad de tu familia, te da fortaleza para seguir logrando el desafío que enfrentamos en el día a día. El derecho a la vida mima. A veces luchamos por tener una casa nueva, un carro último modelo, una educación superior, pero nada tiene más importancia que la vida. A veces tú lo tienes todo y tu vida se convierte en infeliz porque no tienes la solidaridad de esa familia que Dios te ha dado, que Dios te hizo parte de ella y que nunca podrá sacarla de tu corazón. Porque hay lazos sanguíneos que te unen por siempre a tu familia. Hay familias que pueden tener un hijo loco, una hija prostituta, un hijo ladrón, un hijo con dificultades motora, pero nunca lo podrá sacar de tu corazón porque es parte de ti. Es parte de la esencia humana de cada ciudadano de tener una familia. Hay otros que no han tenido el derecho de tener una familia, pero tienen siempre hermano o sobrino que le brindan el cariño familiar. Es por esto que la unión familiar debe manifestarse, porque de nada haces tú con tener dos camisas nuevas cuando tu hermano ande con una camisa rota. De nada haces con tener cien pares de zapatos cuando tu hermano ande descalzo. Es por eso que la solidaridad familiar debe ser el gran desafío. Entre todos, se puede buscar solución al problema cuando hay un enfermo, cuando fallece alguien, cuando necesita la solidaridad de la familia. En la unidad está la fuerza. Poco a poco se puede lograr el objetivo trazado. Hay muchos que se olvidan de su padre. Postean en las redes sociales grandes vacaciones, caro lujoso, nueva casa, cartera Luis Bouton o Fendi, perfume de Carolina Herrera, mientras su mamá no tiene para comprar el agua o para comprar un café. ¿Qué le decimos con esto? Que usted tiene oportunidad de darse lo lujo que sea, producto de su trabajo, pero siempre recuerde que usted tiene alguien que necesita de usted. Usted tiene su madre que necesita de tu solidaridad. Y a veces la vida de Facebook, de Instagram o Twitter es muy maravillosa, pero la real a veces siente otra. La familia será tu familia siempre, porque te podrá casar y tener un esposo que puede durar de 20 a 50 años, pero un día ve otra diferente y te puede dejar para siempre. Pero mientras tanto, un hermano o una hermana siempre te llevará contigo porque es parte de ti. No te pongas rebelde con tu familia, que a veces el mundo de la fantasía te da mucho, pero cuando en realidad atraviesa por el momento difícil, siempre tu familia que estará presente. Tu familia está cuando está en el hospital. Tu familia está cuando está preso. Tu familia está en tu momento difícil. Es por eso que hay que valorar la familia como eje esencial de toda sociedad. Todo el mundo tiene el derecho a una familia digna y ejemplar, pero si alguien te sale con algún problema, no sea cómplice de él, pero tampoco lo abandone como familia. Porque tu consejo puede hacerlo cambiar de ruta diferente, hacerlo salir del mal, y ponerlo en el camino del bien. El valor de la familia no se puede cuantificar por el dinero que tenga. Hay que cuantificarle por el valor, por la decencia y por el don de gente. porque la familia es lo más importante que el Señor nos ha dado. Es por eso que hasta en la canción, en las canciones, dice, gracias Señor por haberme dado la vida y por haberme dado mi familia. Quien no tiene familia no sabe lo importante que. la familia es todo para la existencia humana. a veces, cuando tiene esos momentos de soledad y recibe la llamada de un familiar, tu ánimo se alegra porque siente que era importante para esa familia y que esa familia es importante para ti. Porque quien se preocupa por ti es porque tiene algún tipo de sentimiento. Todo el mundo queremos tener la familia perfecta, pero si algo pasa sigue siendo tu familia, quiérelo, dale el cariño, preocúpate por él, principalmente por tus hijos, por tus hermanos, por tus hermanas, porque Dios te ha dado la maravilla de ser parte de una familia hermosa que hay que fortalecerla en estos momentos difíciles donde la gente ha desafiado la voluntad de Dios no sabiendo que Dios es grande y poderoso y que todo lo que tú tienes, incluyendo la familia, ha sido por su decisión. La familia sigue siendo la familia hasta el final de tu día.